¡Hola! Soy Mila y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Hola! Hoy, Morphle y yo les mostraremos diferentes colores. Hay varios colores básicos. Rojo, amarillo, azul, verde, anaranjado y rosado. ¡Morphle, transfórmate en un pincel! Ahora pintemos animales que tengan estos colores. El rojo es el color de un cangrejo. Y de este bichito. Y amarillo es el color de un pollito. ¡Oh! ¡Un peligroso leopardo! ¡Oh! ¡Ah! Un animal azul es una ballena. Y hay mariposas azules. ¡A Morphle, gustar las mariposas! Las tortugas son verdes. Y las ranas son verdes también. Un pez dorado es anaranjado. Y un tigre tiene pelaje anaranjado. Y el rosado es el color de un flamenco. ¡Y del axolotl! ¡Eres muy bueno pintando, Morphle! ¡Helado! ¡Morphle, transfórmate en un coche de carreras! ¡Miren, amigos! Tengo un verdadero coche de carreras. Yo también tengo un coche de carreras. ¿Dónde está? ¡Justo aquí! ¡Brum! 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 ¡Jijiji! Yo también tengo un coche de carreras. ¡Sí, Morphle! ¡Estamos en primer lugar! ¡Pero mira! ¡Hay un árbol bloqueando la carretera! ¡Morphle, transfórmate en un canguro! ¡Mi coche podría solo saltarlo! ¡No! ¡No podría! ¡Los coches no pueden solo saltar sobre las cosas! ¡Pues el mío sí puede! ¡Porque podría tener... ¡Piernas de robot! ¡Guau! ¡Mi coche podría tener alas de unicornio! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Es lava! ¡Morphle, transfórmate en un cohete espacial! ¡Mi coche de carreras robot tiene cohetes superimpulsores! ¡Mi coche de carreras unicornio tiene un cuerno mágico! ¡Puede hacer portales mágicos! ¡Veamos si pueden seguir el paso a esto! ¡Los cohetes espaciales pueden ir muy, muy rápido! ¡Oye! ¡Dónde están Sara y Troy! ¡Regresemos, Morphle! Oigan, amigos, ¿por qué se quedaron atrás? Morphle es demasiado rápido para nosotros ¿Saben qué? ¿Por qué no vienen conmigo dentro de Morphle el cohete espacial? Lo podemos compartir Este es el gigantofante Es la mascota mágica más grande que tenemos No tengo tiempo de llevarlo a caminar ¿Creen que podrían ayudarme, Mila y Morphle? Desde luego, papá ¡Es muy fuerte! Morphle, transfórmate en un robot Ahora, ¡vamos al parque! Morphle, transfórmate en un robot gigante Para que puedas jugar con el gigantofante Bueno, estamos listos Vamos a atrapar de gigantofante No, 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 no ¡Gracias! ¡Ah, ahí están! ¿Les fue bien? ¡Sí, papi! ¡De maravilla! ¡Jajajaja! ¡Uff! ¡Hace mucho calor hoy, Marfle! ¡Deberíamos comernos un helado! ¡Oh, helado! ¿Qué es eso? ¡Es mi nueva mascota mágica! ¡Le encanta el frío! ¡Esa no es una mascota mágica, papá! ¡Es un pingüino! ¿Qué? ¡Ah! ¡Por eso es que no parecía tener ningún poder mágico! ¡Deberíamos regresarlo al polo sur! ¡Marfle! ¡Transfórmate en un globo aerostático! ¡No! 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 ¡No puedo creer que pensé que ese pobre pingüino era una mascota mágica! ¡Gracias por ayudar, Mida y Morfle! ¡Y ya encontré una nueva mascota mágica para la tienda de mascotas mágicas! ¡Esta vez me aseguré de que eso fuera cierto! ¡No hay lugar en el mundo donde sea más divertido trepar a los árboles que en la jungla! ¡Cierto, Morfle! ¡Yay! ¡Hey! ¡Mira! ¡Parece que ese cocodrilo está sufriendo! ¡Me asusta mucho como para acercarme a él, Morfle! ¡Deberías transformarte en un cocodrilo también para que puedan hacerse amigos! ¿Eh? ¡Hola, cocodrilo! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡El cocodrilo le duele un diente! ¡Deberíamos ayudarlo cepillando sus dientes! ¡Oh! ¡Esto da miedo! ¡Oh! ¡Mira, Morfle! ¡El cocodrilo está perdiendo un diente de leche! Che, por eso tenía dolor de muelas. Ahora podemos poner el diente aquí y esperar al hada de los dientes. Esta es una larga espera. Tal vez el hada de los dientes no viene a la jungla. Esperemosla solo un ratito más. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!